Hola mis preciosas y preciosos Como estan en el dia de hoy Espero se encuentren muy bien Como ya se pueden dar cuenta En el dia de hoy les tengo un videito de ropa china Que fue lo que pedi y que fue lo que recibí Es bastante cortito Son simplemente 4 prendas Y cortito pero sustancioso Este video siempre se los hago cortito Porque son de 2 paginas Que mensualmente me envia sus cosas Pero me envia 2 prendas de cada una Osea cada pagina me envia 2 prendas Son cosas que me envian No son cosas que yo compre Pero ustedes saben que si esta bueno se los digo Y si no tambien se los digo Ahora si si quieres ver este video Te invito a que te quedes ahi Si eres nuevo por aqui que te suscribas Y tambien actives las notificaciones Dandole click en la campanita Para que youtube te notifique Cada vez que yo subo un video Ahora si vamos a comenzar Primeramente en la pagina Shane Recuerde que todo se los voy a dejar bien En la cajita de informacion Todos los enlaces Y todo muy bien Estuve eligiendo lo que fue Este conjunto de pantalon Y blusita O top Crop top Como ustedes le quieran decir Es un color bello Osea el estampado es hermoso Es un verde Como ya pueden darse cuenta ahi Que es bastante bonito Y resalta muchisimo La tela se siente muy buena Muy gruesa La verdad Las costuras no las veo nada mal Lo unico que aqui si tiene un elito Pero eso lo podemos cortar Eso no es nada del otro mundo No tiene asi nada nada malo La verdad Ahora enseñandolo mas de cerca Dejenme quitar lo que es el pantalon Y les puedo mostrar mejor lo que es el top Es asi super super bonito Por la parte de atras Tiene lo que es el zipper Para poderlo abrir Y podertelo poner Me gusto la verdad Que mucho Esta muy bonito Ese color resalta muchisimo Y ahora lo que es el pantalon Me gusta Porque es un pantalon A la cintura Que no es apretado En el sentido De que no se te va a ver Asi todo muy apretado La cintura si Pero me refiero ya A lo que son las piernas Esta muy bonito Tiene lo que es El cierre Aqui Que no se nota para nada Porque viene por dentro De esta manera Viene por dentro Con un boton Y tambien con un cierre Me encanto muchisimo Lo unico que si Hay que cortarle Algunos hilitos Que viene suelto Por este tipo de hilitos Sueltos Eso a veces sucede En alguna ropa No es igual Como en algun video Atras que les mostre Que todo estaba deshilado Pero la tela como tal Entonces me gusto muchisimo El color Me gusta mucho Lo que son aqui Estos pliegues Y que esta parte Cuando te la pones No queda ajustada Queda mas sueltecita Y queda muy bonito Y muy elegante La verdad que me encanto Es un pantalon muy bonito La tela esta hermosa Y no es completamente Al tobillo Creo que queda un poquito Mas por encima del tobillo Y el conjunto puesto completo Se ve precioso Otra cosita Que tambien estuve eligiendo En esa pagina Es este traje de baño Que la verdad Me gusto tambien bastante A mi me encanta Que los trajes de baño Lo que es la parte de la copa O la parte de arriba Venga con su copa asi Dura Porque si no tenemos Porque si no tenemos señoritas Ahí imagínense ustedes Entonces me gusta mucho Que siempre esta parte de arriba Venga asi con su copa Bastante dura Y a mi me encanta Lo que son los triquinis Entonces esto Creo que es un triquini Asi como se dice Viene muy bonito Me gusto mucho Me queda perfecto Eso sea Mi talla Muy muy bien Aqui es donde esta La partecita de atras Y en estos lados Tiene Como este detallito Asi Con este color Turquesa Muy bonito Que esta la tela Se ve muy bien Muy de buena calidad Queda hermoso En esta parte Obviamente nos las vamos A amarrar por el cuello Y viene la parte que Te amarras En lo que es la espalda Esta muy muy bonito La verdad que no tengo Absolutamente nada En contra de De lo que es este juego De De bañador O de truce Como ustedes le digan El estampado me gusta Esta hermoso Esta hermoso la verdad Y este lo pedi En talla L Yo generalmente Soy talla S En las tiendas estas chinas Yo siempre Trato de pedir Talla M Pero no se porque me dio Por pedir los juegos de baño En talla L Y de verdad Este me quedo Como si fuera mandado A hacer para mi Aquí esta Talla L Y también viene con su protector En lo que es esta zona Me encantó La verdad que me encantó Ahora de la página Runway Estuve eligiendo Lo que es este body Que el color Está bello El color me encanta Es como Es como un colorcito Así coral Muy muy bonito Y sobre todo Que en lo que son las mangas Viene así Como de doble vuelito Y así como un estampado Todo lo que es la tela Es como si fuera un encaje Está precioso Obviamente tiene su forro En donde van los senos Y también tiene su forro Aquí abajo Donde va ya ustedes saben Y aquí también En esta parte Es de esos que tiene cierre Que lo puedes abrir Entonces la verdad Que me gustó muchísimo Se ve muy bonito puesto Ya yo me lo estuve probando Este queda un poquitico Como al cuello Y por la parte de atrás Viene lo que es Toda la espalda Prácticamente Que nada más Se te ve la piel A ver si lo pueden ver ahí Se te ve la piel Cuando te lo pones Queda hermoso Queda muy bonito Y aquí tienen un huequito así Y la verdad que me encanta Me encantó muchísimo Y queda muy bonito El color La verdad que está hermoso Siento que con unos pantalones A la cintura Va a quedar espectacular Por último De la página Runway También estuve pidiendo Este traje de baño Que como pueden ver También es un triquini Y como les dije anteriormente Que tenga copa Así como me gusta a mí Y este la verdad Que está muy bonito Es negro con blanco Lo que es la parte De la trucita De aquí abajo Es completamente negra Está muy bonito La tela está perfecta La verdad que esta vez Todo, todo me encantó Y no tengo así Absolutamente nada malo En cuanto a costura Ni tela Ni que haya No sé Todo me encantó Ahora este También lo pedí en talla L Pero este si me queda Un poquito apretado Estas cositas No me queda precisamente Aquí donde van las bubis Me queda como un poquito Más abajo Porque parece que es para Que un poco más Pequeño que yo De estatura Y entonces eso es lo único Malo Que no me quedó Bien Me queda un poquito apretado Y si se nota También viene lo que es Su protector en esta zona Y también talla L Pero bueno Vamos a ver Si nos encogemos O si bajamos un poquito De peso Pero la verdad Que me gusta muchísimo O si no se lo puedo Regalar a alguien Y guardarlo para alguien En mi familia O algo así Porque la verdad Que está hermoso Me encantó Bueno mis amores Esto fue todo Por el día de hoy Espero les haya gustado Este video Recuerda que en la cajita De información Te dejo los enlaces Directos a cada una De las prendas A la página También el enlace A mi canal de vlogs Y a mis redes sociales Si te gustó este video Recuerda regalarme Una manita arriba Compartirlo en tus redes sociales Con tus amigos Suscribirte al canal Si aún no lo has hecho Te mando un beso Bien, bien grande Y nos estamos viendo En un próximo video Las quiero mucho